Diccionario. Arroba diccionario. Despedido se refiere a una persona que ha sido cesada o separada de su empleo por decisión de su empleador. Esto puede ocurrir por diversas razones, como bajo rendimiento, reestructuraciones de la empresa, o falta de necesidad del puesto. La persona despedida puede o no recibir una indemnización dependiendo de la legislación laboral vigente y las circunstancias del despido. Además del ámbito laboral, despedido también puede emplearse en un sentido más general para referirse a alguien que ha sido expulsado o apartado de un lugar o situación.